Muy buenas a todos, soy Rubén Castro y estamos en nuestro canal RVStream. Hoy os tiro a hablar de una diferencia muy sutil entre dos ejercicios, ya que el otro día en Instagram publiqué una encuesta y pregunté que cuál era la diferencia entre un press francés y un rompecránios. Y lo que me encontré es que la mayoría de personas piensan de una forma errónea cuál es la diferencia sutil entre estos dos ejercicios. Así que vamos a aclararlo porque siempre hay un montón de dudas. Si navegamos por internet nos vamos a poder encontrar un montón de preguntas al respecto sobre diferentes foros. Me encanta indagar sobre cuáles son las dudas normalmente que tiene la mayoría de personas y varios artículos o vídeos en YouTube en inglés que tratan esta diferencia. Así que vamos a ver principalmente de qué se trata. Ambos ejercicios tenemos que comprender que son solo matices que intentan explicar cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y bueno, como siempre decimos, nos encanta rizar el rizo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un atleta o yo mismo entrenando, estoy haciendo un ejercicio y lo mantengo a lo largo de mucho tiempo porque creo que realmente es importante, si soy capaz de diferenciar un matiz de otro, puedo seguir progresando en él, puedo enfatizar en una cabeza u otra del tricer, puedo salir de la monotonía y darle más motivación a ese ejercicio. Nos encanta diferenciar uno de otros y vamos a darnos cuenta que dentro de los tricer hay una enorme cantidad de variantes. Ya vimos hace poco un tutorial del JM Press y es que en él incluso ya tenía un montón de variantes distintas en función de dónde lo llevásemos, de cómo colocársemos el cuerpo, así que dentro de estos dos, más aún. Así que vamos a ello. El primero que vamos a ver sería el rompecráneos. Como su propio nombre indica, la idea es hacer esa extensión de los codos, ya que ambos son un ejercicio de flexoextensión de codos, llevándolos a nuestro cuerpo, donde, en algún lugar entre nuestra nariz y nuestra parte superior de la cabeza. Esa es la idea y por eso su nombre, porque si fallamos nos puede aplastar el cráneo. La diferencia con el pre-francés, principalmente, y es lo más desconocido para la mayoría de personas, es que el pre-francés se hace de pie o se hace sentado. Básicamente, haríamos un ejercicio aquí, de pie, o aquí, sentado. Eso es un pre-francés. Bien, si lo hacemos tumbado y lo llevamos hacia la nariz o hacia la cabeza, eso es un rompecráneos. Pero incluso podríamos hablar de hacer una pequeña diferencia dentro del rompecráneos y el pre-francés cuando lo hacemos tumbado. Bien, si hacemos un pre-francés tumbado, significa que tenemos que respetar no solo la posición de hacerlo de pie y sentado, sino llevarlo por detrás de la cabeza. Y ese es el sutil detalle que lo diferencia. Llevamos aquí, por detrás de la cabeza. Esa es la idea. Bien, lo que yo estuve haciendo en Instagram fue un ejercicio en el que además metía un pequeño componente de pullover para darle el máximo recorrido. Y esta es otra de las pequeñas diferencias de esta variante. Y es un pre-francés con un poco de pullover. No solo lo llevo por detrás de la cabeza, sino que meto un componente de flexo-extensión de los hombros. Y puedo llevarlo hacia arriba, recto, para mover más kilos, o quedarme a 45 grados y hacerlo más puro de tríceps. Con lo cual, tenemos, a modo de resumen, que la principal diferencia es la posición. Rompecráneos lo hacemos plano, lo hacemos declinado o lo hacemos ligeramente inclinado. Press francés lo hacemos de pie o lo hacemos sentado. Y cuando hablamos de hacer ambos en una posición horizontal, se trata de hacer solo un movimiento de flexo-extensión del codo, de forma aislada, en algún lugar de nuestra cabeza, y el press francés, llevarlo por detrás de la cabeza. Aquí podemos empezar a meter diferentes componentes de si aislamos solo el codo o también metemos movimiento del propio hombro. Pero, como ya veremos otro día, os voy a traer más ejercicios aún, que meten más diferencias. Si el pullover es más grande o menos grande, si podemos mezclarlo con un press cerrado o no, y un montón de ejercicios distintos, ya que el tríceps y el hombro dan un montón de juego. Son dos articulaciones que se pueden combinar de diferentes formas y podemos sacar una gran variedad de ejercicios distintos. Así que espero que haya quedado claro, que lo pongáis en práctica y que podáis usar estas diferencias sutiles para programar vuestro entrenamiento.